Ven a mí y bésame, que yo estaré aquí, escondido entre las olas Ven y recuérdame, aquellos momentos en que éramos felices Ven a mí y tócame así Ven a mí y tócame así Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí Y tócame así DJ Víctor Camargo presenta Ven a mí y tócame así Y tócame así Y tócame así DJ Víctor Camargo presenta Ven a mí y bésame, que yo estaré aquí, escondido entre las olas Ven y recuérdame, aquellos momentos en que éramos felices Ven a mí y tócame así 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 DJ Víctor Camargo presenta Ven a mí y tócame así Y tócame así Y tócame así DJ Víctor Camargo presenta 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 Gracias.